Pero no fue todo esto lo que sucedió en esta jornada, la noticia también del día y que estaba en los títulos fueron las declaraciones del Ministro de Seguridad Claudio Malay mientras se realizaba una de las detenciones en la jornada de hoy tuvo unas declaraciones desafortunadas para con la familia Dominé. Vamos a escuchar entonces, recordemos que la familia de Ana Dominé que realizó una marcha encabezó en realidad y acompañaron muchísimos tucumanos en la jornada de ayer entre uno de los pedidos era que algún funcionario del gobierno hablara acerca de este caso y que pudieran explicar cómo se está llevando a cabo, al menos la investigación porque su madre fue brutalmente asesinada por un hombre que ya tiene cuatro cargos y un asesinato en su haber, claramente explicación no va a tener. Pero qué es lo que había sucedido, cómo van a proceder. Lo que sucedió hoy fue la declaración del Ministro de Seguridad, nada más y nada menos pero realmente, bueno, escúchenlo, seguramente lo habrán leído ya en muchos de los portales. Papelón, vergüenza, creo que es corta la palabra. Esto declaraba el Ministro de Seguridad de la provincia sobre el asesinato de Ana Dominé. Ministro, ayer la familia Dominé hizo declaraciones, no estaba muy conforme con los procedimientos. ¿Qué mensaje tiene para la familia de Ana? Mire, ahí puedo o no estar conforme y escuché también que han hablado mal de la policía. Al hablar de la familia, tengo que hablar de quién de la familia. Primero nuestras condolencias a la familia, porque la verdad que tenemos que solidarizarnos con esto, con la muerte de Ana, ¿no es cierto?, de su familia íntima como su gran familia. Después tenemos otras situaciones también, cuando usted me habla de la familia, ¿no es cierto?, porque también parte de la familia... Totalmente a su hermano Daniel. Bueno, tenemos parte de la familia también involucrada en hechos judiciales que han estado anteriormente, tanto como la cuñada de Ana, la sobrina de Ana, ¿no es cierto?, en situaciones que hablaban de, o sea, donde estaban involucrados en lo que eran robos de tarjetas y compras de elementos con tarjetas y documentos robados. ¿Perdón, ellos como víctimas o como acusados? No, como autores. ¿Como autores? ¿La familia domine autores de estos? Naturalmente, genera una bronca, el fin de semana pasado, la cuñada de Ana ha recuperado la libertad, que estaba detenida justamente por esas compras ilegales con tarjetas robadas y DNI, pero de eso dejemos de lado que es otra cosa, nosotros nos enfoquemos en la situación de Ana, que es lo que nos golpea a la sociedad, nos golpea a nosotros como autoridades del gobierno, ¿no?, para darle respuesta a la familia así de Ana por la muerte de ella, y ahí es donde lo queremos solidarizar y trabajar fuertemente por esto. Lo otro es otra cuestión que yo restaría de esta situación. Bueno, la pregunta que yo me hago en estos momentos es si Malay, cuando declara lo que dijo, lo que escuchamos, al colega Martín Borja de los primeros, dice, esto es otro tema, esto no es para tratarlo ahora. Entonces, ¿para qué lo dice? ¿Por qué se defiende atacando a la familia Dominé ante la pregunta correcta del colega Martín Borja sobre las declaraciones de los familiares que pidieron que los funcionarios que deben hablar y que deben dar respuestas, emiten una opinión o por lo menos hablen sobre esta situación? No lo había hecho nadie. Tenía la oportunidad, señor Ministro de Seguridad, de hablar, de cumplir su función de manera correcta, pero usted prefirió atacar, prefirió contestar de una manera lamentable, de una manera vergonzosa, una simple pregunta, un simple cuestionamiento por parte de un familiar y contesta atacando. Está bien, pidió disculpas, no sé si lo hizo personalmente, creo que lo debería hacer, mediante un comunicado, pidiendo disculpas, se entiende, pero el error ya está hecho, el error ya lo cometió y ahí uno se fija y habla el nivel, y digo, se da cuenta del nivel de funcionarios que tenemos en nuestra provincia. Simplemente quería decir eso para que quizás queden claro, porque no me afecta a mí, no le afecta a mi compañera, le afecta a la familia que está buscando respuestas por parte del Estado, de los representantes de los tucumanos y se tienen que encontrar con un lamentable ataque que no tiene nada que ver con la causa que se está investigando. Si la familia domine, si algún integrante de la familia tiene alguna causa o tuvo, no tiene nada que ver con este asesinato. Lamentable. Estamos acá para informarlos, pero no somos simplemente despachantes de noticia, somos humanos y nos ponemos en la situación de cada uno de ustedes y los hechos que suceden. En Tucumán nos duele tanto como a ustedes, imaginándonos que puede ser alumno familiar, a alguien que conocemos, nuestra propia familia o simplemente por un mero hecho de humanidad y de empatía con el dolor del prójimo. Y es por eso que queríamos expresar nuestro sentimiento de repudio a las declaraciones del ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Maley, que fueron las únicas palabras que se dieron en primera instancia sobre el asesinato de Ana el pasado sábado. Han tardado cuatro días en poder hablar desde el gobierno y fueron estos. Las disculpas fueron pedidas a la familia a través de un comunicado, como los decías, y confirmaron ellos a través de su entorno que no iban a hacer ningún tipo de declaración en referencia a esta situación. Es decir, si las disculpas fueron aceptadas o no, no lo van a contestar.